Trabajar por México, ese ha sido realmente mi gran interés y mi gran pasión en la vida, lograr algo diferente para mi país. Tendré siempre estar involucrada en alguna manera de contribuir a algún cambio, pero eventualmente encontré que el servicio público, el establecimiento de las reglas del juego, el establecimiento en un México con mayor certidumbre jurídica, que ya no sonaba como tan romántico como defender a la señora pobre en el cerro del judío, que le están quitando sus escasas propiedades, sino de una manera más abstracta, pero también más general, con más alcance. Tratar de hacer algo para cambiar el lugar y para infectar se puede hacer de muchas maneras y yo he tenido la suerte de ir viendo sin más formas. ¡Gracias!